Navidad número 2669 de la lotería de total, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Y esta noche les deseamos mucha suerte a cada uno de nuestros jugadores. Esperamos que sean los felices ganadores de premios millonarios porque en Navidad tu sueño se hace en realidad. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3806 de la serie 255. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor para el número 3806 de la serie 255. Nuevamente se ponen en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el número ganador del carro híbrido de esta noche. Una espectacular Ford Escape 4x4. Atención a los números 4, 3, 4, 9 de la serie 332. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerde consultar estos resultados con su lotería de confianza a través de nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Gracias por ver este video y mucha suerte.